Hola brucheras, ¿cómo están? Este fue mi desayuno, pegos, un huevo y chocolate caliente. Estuvo muy rico la verdad. Y mientras estuve ayudando a Diana en su día de escuela. Como siempre, como es lo habitual. Esa es la comida de hoy. Ay Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Trigo? Trigo o dulce. Primera vez en la historia, alguien va a comer trigo dulce a la dulce del día. Lo que pasa es que mami lo dejó en agua y se ablandó demasiado. Entonces ahora lo hicimos dulce. Y esa es la comida de hoy. Y además que no hay nada, vamos para el supermercado ahora. Hay, hay. Lo que pasa es que ustedes no quieren lo que hay. Hay gallina. Hay, hay. Hay arroz, hay habichuelas. Necesitamos una olla de presión para ablande esa gallina porque la gallina es muy dura. ¿Quieren? ¿Es lo que quieren otra cosa? No, pues ya que estoy ablando demasiado, ¿por qué iba a quedar como a patado? Entonces, era mejor que liciara leche, azúcar y leche. Azúcar y leche, qué bien. Es súper raro almorzar algo dulce, lo sé. Pero solo había gallina y no estábamos en eso. Yo siempre se me olvida la macarilla. Yo siempre se me olvida la macarilla. Yo siempre. Vamos para la calle. En busca de un jangueo. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? Va para la calle. Sí. One day game. Tenemos que hacer la compra, ya yo dije. Porque aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Hay una gallina que quedan durísimas. Si no es con olla de presión, no quedan bien. Aquí voy yo riéndome de mí. Porque yo voy cogiendo como que yo soy una marcoja. Miren, ustedes. Y es porque me duele un hueso de este grado. Como vamos a una bajadita. Ahora yo estoy. Como que yo tengo que hacer así, miren, así. Como si yo fuera coja porque yo no soy cojana. Yo no sé qué es. Tienes que volver al ejercicio. Tengo que retomar los ejercicios. Pero de verdad que me duele ese lado. Y tengo que hacer como si yo fuera coja porque no me duele tanto. Porque vamos en una bajadita. Que mal. Tienes que volver al ejercicio. Y yo voy a coger jengibre. Sí. Sip, 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 sip. Déjame coger jengibre que voy a hacer un aceite de jengibre. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren cómo es que Diana coge el pavo. Ay, Dios mío. Aquí entramos en el pasillo de las tentaciones. De todas las tentaciones. De todos los lados. Porque ustedes saben que se lo sacan al pan. Toda clase de pan. De este lado. Y de este lado toda la chuchería, toda la cosa. La galleta. Turo, historia, historia. Ay, miren un elefante. Miren. ¿Qué es esto? Ojo decorado de Navidad. Ay, pero es el palomito de esto. ¿Qué es esto? Pasamos por la ferretería y compramos esta pintura blanca que mi hermana necesita para pintar unas paredes en su habitación y el hombre de la ferretería nos regaló estos chocolates que bonito miren este supermercado tenemos el privilegio de que nos traigan la compra pero tenemos que traer los huevos para que no se rompan y la vamos a traer más tarde más tarde le hago el unboxing esta vez y no acordamos de la funda y en la puerta aquí estamos sacando la compra del canasto donde la traen la gente del supermercado déjenme llevarla miren ya llevo la compra y la vamos a desinfectar esa es una parte por aquí está la otra parte vamos a desinfectar todo 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 a plainte es decir es decir es decir información aquí la es decir las ¿Cuánto crees que...? ¿Cuánto crees que...? ¿Cuánto crees que...? ... para la compra... Y quería decirles que yo era una persona. Que no soportaba el picante. O sea. Es que yo no lo podía tener ni cerca. Y ahora desde que descubrí esto. Los Hot Cheetos. Esta es la única cosa picante que yo me puedo comer. O sea es que me gusta. Es la primera vez que digo algo que pica me gusta... Porque en realidad. El picante... yo no lo soporto para nada y desde que diana compró esto yo creo que fue por equivocación que te lo compraron verdad y me gustó yo siento que saben mejor que lo originales creo que son de queso yo creo que saben mejor que lo que son de queso y bueno brecheros yo voy a dejar este vídeo hasta aquí espero que les haya gustado este vídeo yo voy ahora a lavarme la cabeza en el baño que yo creo que tengo más de una semana sin lavármela yo no sé cuánto tiempo yo tengo y ya toca entonces nos vemos mañana en el blog más número 9 yo no sé pero la vida no quiere que yo publique el día que es porque el editor yo lo voy a enseñar a ustedes de lo lento que se pone cuando yo tengo que guardarlo y dura como 2 horas para guardarse y para publicarse también dura muchísimo cargando en youtube yo no entiendo que parece que quiere que yo lo publique el día después porque dime es siempre ahora y nunca me hacía eso es ahora que yo estoy haciendo estos blogs más publicando todos los días que el vídeo se me pone lento para guardarse en la computadora y también para subirse en youtube yo dije no pero esto es la vida del universo que me está dando unas señales y nada señores nos vemos mañana y y y y y y y